¡Suscríbete al canal! Sobre comentaros un par de cositas Voy a hacer un vídeo más o menos de entre 20 y 30 minutos Más o menos Y nada, sobre comentaros que, bueno, ya sabéis los cambios de canal, etc. que estoy haciendo Voy a subir solamente un vídeo de cada juego Entonces, no voy a subir un vídeo por cada partida ¿Vale? Voy a hacerlo algo diferente Hoy lo que voy a hacer para el Hearthstone, aparte También, comentaros que voy a ir intercambiándolo con el Might and Magic Pondré otras cositas Los viernes, ¿vale? Va a ser algo así Como no es una serie, serie, serie Que es para explicar cositas Pues lo iré poniendo, pues, de vez en cuando, ¿no? También voy a introducir aquí los viernes los manuales, etc. ¿Vale? Para que no os desesperéis, ¿vale? Porque un viernes no veáis el Hearthstone Y nada, hoy lo que vamos a hacer Primero, tengo... he estado haciendo unas cuantas arenas Voy a abrir estos tres sobres para que veáis las cartas que aparecen, etc. Y después, eh... tengo la misión actual, ¿vale? Que estaba haciendo Y he dicho, oye, voy a grabarlo Digo, me ha parecido interesante Digo, voy a grabarlo para que veáis cómo es Y eso Y vamos a ver, vamos a ver Eh... Primero, vamos a abrir los sobres Bueno, tengo tres sobres Vamos a ver, vamos a abrir primero Va a tocar algo interesante Vamos a ver Aquí nada Aquí nada Aquí nada Aquí un azul Y ya está Vale, dejamos el azul para el último Bueno, esta es bastante buena Un atlet 6 ahí con provocar Bien Esto para el guerrero No le veo mucha utilidad El coste de mana es cero Pero no le he visto No... no relaciono, eh Esta me encanta Como último aliento Es como la que hay 1 o 2 Que es también del tema De cuando la sacas Robas una carta Y esta cuando muere Después aquí tenemos Paladine Ojo por ojo Un buen secreto Sobre todo cuando tiene Un bicho muy potente Solamente en la mesa Eh... Sacas el secreto Y si te ataca Pues le puedes machacar a él Eh... Hay que tener esa idea Y vamos a ver Que es esto Que es esto Va a tocar algo interesante Toca algo interesante Esta carta me parece Muy buena Muy, muy, muy buena Para... El... Ya lo diré Para el cazador Es una bestia Y encima destruye A cualquier esbirro Dañado por él Impresionante Impresionante Vale El primer sobre abierto Y vemos esto La verdad es que Sabe a poco y mal Vale Vamos a abrir Otro sobre El segundo El segundo Vamos a ver Dame suerte Dame suerte Vamos a ver Nada Un azul otra vez Me parece que es rara ¿No? O poco rara Dos azules Dos azules Vamos a dejar las dos azules Para el último Vamos a abrir esta No está nada mal La idea Del viento furioso Más uno de ataque Pensar que tú atacas Te daña Y ya tienes el viento furioso En el mismo turno Cuidado Es una opción Muy buena Aquí que tenemos Cuando buscas Sinergia Porque tienes Mucho grito de batalla Etcétera Esta carta Si o si Debe de estar Dentro de la baraja Imagínate El murloc Ese que invoca Otro O La carta esa Que hace Tres puntos de daño Cada vez que la invoca O que robas Carta O Vale Esos gritos de batalla Que Te dan alguna Que otra ventaja Puede ser Muy buena Poderla Volver a jugar También Cuando está Un esbirro Muy potente Muy dañado Te lo van a matar Lo puedes recuperar Y poderlo invocar Sin el daño Recibido Esa es la otra opción Pensar que Tiene Tiene Mucho tema Para poder jugar Aquí Después aquí Bueno Un silenciador Perfecto De 4 de manada Un 4 de Es muy bueno Nunca los llego a utilizar Estoy utilizando el búho Pero No lo suelo utilizar Pero Van muy bien Los silenciadores Vamos a abrir Primero esta azul Está bien A ver Es una rara Al comienzo De cada turno Hace 2 daños A un enemigo Aleatorio A un enemigo Cuidado A ti no A un enemigo Y aquí Tenemos otra rara Vamos a ver Para sacerdote Toma el control De un esbirro enemigo Con 3 puntos De ataque O menos Hasta el final De turno No lo veo Esta no la veo No la veo Para mi Vale Vamos a pasar Al ultimo 1 2 2 Otra que hemos dicho Va muy bien Porque hubiese sacado 2 escuderos Ojo por ojo Ya lo hemos comentado Antes No está mal No es de mis preferidas Esta realmente No la veo Pero No la veo Y si la veo Es una opción La cual no tengo Muy clara Que te cueste 3 manas Más Sacar Sacar a otro A otro Esbirro Bueno Eso si Un coste bajo Para un 7-6 Entonces hay que decirlo Esta tenemos 1 para demonio Infleje 3 puntos de daño A tu héroe Es un 3-2 Solamente cuesta 1 de mana Bueno El brujo Se hace mucho daño A sí mismo Es otra de las Cartas que tiene Pero claro Si vas ahí En plan de avasallar Al principio de todo Va muy bien Porque 1 de mana Ahí ya le estás pegando De 3 Es muy difícil Quitar 2 puntos de daño En el primer turno O en el segundo Aquí vamos a ver Grito de batalla Cada jugador Roba 2 cartas Bueno Un 2-2 Por 3 manas ¡Hombre! No es de mis preferidas Pero si vas a Murlocs Es una buena opción Bueno Vamos a darle a listo Ya estamos hartos ¿No? De hacer arenas Etcétera Vamos a hacer El tema misión Domancia Del ruida O del pícaro Bueno Yo tengo Una baraja del ruida ¿Vale? Que tiene 18 hechizos ¿Vale? Del típico del ruida Y 14 criaturas Voy a jugarla La estoy jugando Realmente estoy perdiendo bastante Pero voy a jugarla con rango Voy a ir a arriscarme A perder Y vamos a ver Vamos a ver Que nos encontramos aquí Que puede ser muy divertido Muy divertido Muy catastrófico Según se vea Vamos a ver Vamos a ver Que nos toca Que nos toca Un oponente digno Conmigo no hay oponente digno Es un oponente Que me avasalla Pero bueno Esos son otros temas A ver A mi si Me gusta En las primeras manos Usante ver cartas Como mucho de coste 3 Para poderlas sacar Cuanto antes Vale Esta para mi Es mi favorita Siempre la meto Y siempre mi osito De peluche Es un osito de peluche Así de claro Pues esta ya la voy a enfocar La voy a utilizar Le vamos a ir quitando dos Y ya tengo dos de armadura Mi osito de peluche Me encanta Siempre lo tengo Porque es una de las pocas Que con 3 manas Ya tiene Provocar Esta es destruida Está muy bien Es un 8-8 Por 8 de maná Me encanta Bueno Vamos a robar otra cartita Con este decreto de batalla Perfecto Ahora si sacáramos la otra Pues la recuperamos Y después Volvemos a sacar otra carta Pensar en eso Pensar en eso Queda que hemos comentado Antes del El panda este El Kung Fu Panda Que ha salido en el juego En Pandaren Tengo ganas Tengo muchas ganas De volver al juego Desde que estoy jugando A este juego Ya las ganas Se han multiplicado Por 100 Pero Me pregunto El dinero Primero me para Y segundo Me cansé mucho Me cansé mucho Por el tema de Que 2-1 Ahí estamos ¿Ves? Esto también Es lo que decía Hay muchas cartas Con un grito de batalla Tenemos dos opciones O sacamos A nuestro querido Lobito O Sacamos Zarpay Y este Y ponemos Vamos a sacar A este ¿No? Ahí estamos Y con este Vamos a intercambiar Porque realmente Me da igual Ahí estamos Intercambiamos Y dejamos a este Nada más Sí, prefiero intercambiar Porque el otro Tiene dos de ataque Con los dos Me hubiesen matado A este Y para quitar Un punto de daño Pues me quito Dos de residuio Yo Atención Lo saca aquí A Otro Con un grito de batalla Con un 1-1 ¿Cómo no? Hay muchos, eh Hay muchos así Bueno Y En el sexto turno Le voy a bajar a este Sí o sí ¿Y ahora qué puedo hacer? Voy a hacer Primero esto Me quito a este Y con esto Le pego a A este Ya que me lo van a matar Pues mira Que me lo maten Y punto Y Tengo Dos de maná Que Voy a dejar Sin utilizar Por ahora El sexto turno Va a ser buenísimo Poder sacar a este Porque con seis manás Un 8-8 Difícil, eh Difícil Y ya Si tenemos varios Sacamos esto Vale Que nos da Más dos de ataque A todos Ya puede ser La repa Anocha Bueno Intercambio Me saca un 2-4 Con un 2-1 Venga Bueno Son dos de ataque Tampoco Me preocupa mucho No tengo gran cosa Pero sí que voy a hacer Algo Que es Esto Saco Una zarpita Ahí estamos Y con tres de ataque Le voy a ir dando Y ya está Y ya está Ya en el próximo turno Saco el otro El 8-8 Que le va a parar Un poquitín los pies Creo yo Ya nunca se sabe Nunca se sabe Pero yo creo que sí Yo creo que sí Y a ver Que robamos También Tengo dos cartas De estas, eh Tengo también El lobito este Que da más uno de ataque El cual me gusta mucho Bueno Tú ves llenando aquí Vale Vamos a ver Nos ha tocado esta Está muy bien Pero Me interesa hacer Esto Fíjate lo que te he sacado Tiene 4-6-7-8 Sacrifica a todos Para matármelo Si sacrifica a todos Pues ya más o menos Estamos bastante igualados Pero Yo lo sacrificaría, eh No te creas Yo lo sacrifico todos Para quitarme un 8-8 Pero claro Pensad que yo Ahora mismo tengo 31 de vida Él tiene 22 Te esperas A ver si sacas algo Para matarlo Las puertas están abiertas Claro Me saca un 6-5 Vale Él lo que no piensa Es que en el próximo turno Lo voy a matar Vale Ahí vemos Yo también lo tengo Pero Con esto Y robo una carta Perfecto Oh Fíjate Para después Si quiero sacar algo interesante Limpia la mesa Limpiamos todos Y eso está la mar de bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Después os voy a enseñar Un combo A menos que me salga Algo diferente Bueno, bueno Se va curando Y ahora me va a atacar Y se va a curar Pues atención Ya voy perdiendo Fijaos Como cambian las Las tornas Bueno Voy a sacar A esta Y dices Oh Que bien Pero atención Yo saco esta Hechizo Saco uno Uno No hubiese sido lo mismo Que hubiese sacado primero El cero Vale Hubiese lanzado el hechizo Después a esta Porque no No hubiese ido bien Y saco a este Ahora se me pega Con este Le voy a quitar seis Y ya tengo Las dos criaturas Después Si saco a este Más este Fíjate Y si le pongo esto Ya ni te cuento Lo que le puedo llegar a hacer Vamos Directamente Lo saco del mapa Bueno A ver Que haces Que haces ahora No le queda maná Ahí estamos Pues bueno Tengo Cuatro Y tres Siete Y dos Nueve Fijaos lo que voy a hacer Hago esto Saco Este Saco Este He consumido casi todo Y atención Cinco por aquí Ahí Es verdad Cuatro por aquí Ocho por aquí Más seis Por aquí Y lo dejo con siete Y ahora ¿Qué haces? ¿Cuánto me tienes que matar? Para que en el próximo turno No te haya ganado Difícil, eh Y aparte Tengo esta para ponerme Como de protección Ahí Elimina ¿Y a quién eliminas ahora? Infleja ocho puntos de daño Aleatoriamente Uy Esta carta Nunca la había visto ¡Venga! Invoca Y yo creo que Ese me lo mata Bueno Se queda con Ay No me lo mata Y Yo creo que Has tenido ahí Un pequeño fallo Y ahora verás Porque Tengo Esto Detrás de mí Voy a ponérsela A esta Y voy a invocar El uno Uno Encima es una Cinco Cuatro Le pongo aquí Uno Le pego de cinco Le pego de uno Lo dejo con Tles Cuidado Que le he dejado ya Con Tles Aún puede recuperar Mucha vida Pero Ya está bastante tocado Y yo tengo Veintiocho de vida Habéis visto Que la sinergia Está bastante bien Me gusta jugar Con mucho provocar Para defenderme Y que no me ataquen Tú sácalo Te pego con uno Y con el otro Te mato Ya sabes lo que me sale Porque imagínate Me sale fuego lunar Por ejemplo Es otra opción Le otorga Tles de ataque Sí Pero No me matas a ningún Bueno, sí Me matas a uno Ahí estamos Tiene que hacerlo así Sí o sí Y más cuatro Más cuatro Bueno, bueno, bueno Se pone la cosa dura Se pone la cosa dura Pero yo ahora hago así Seis y dos son Ocho Seis por aquí Haré todo lo que digas Dos por aquí Me convierto Y me lo cargo Ahí estamos Y en el próximo turno Si no se cura Si no me saca Uno de provocar Creo que habrá perdido Me saca otro de provocar Venga Alegría para el cuerpo El deber me llama No saca nada más Vale, pues Hemos ganado Lo siento por él Le silencio Le quito lo de provocar Me transformo Dos de aquí Por la naturaleza Uno de aquí ¿Qué más podemos pedir? Perfecta la partida He ganado una estrella Encima subo Ya estoy en el 19 Me quedan 19 Por delante Para hacer El level 13 Llevar ya unas cuantas partidas He ganado una Y de puro bollo Pero bueno Tres partidas consecutivas Perfecto Dos de cinco Me quedan Tres por ganar Pero eso Lo haré Fuera En modo offline Ya habéis visto Como van las partidas Sinergias Estar muy atento Pensar como os gusta jugar Etcétera Etcétera Yo si queréis Vale Yo os voy a decir Que si queréis Me podéis comentar a mí No, es que me gusta jugar De esta manera O de tal o otra Vale Y yo os puedo indicar Pues oye No, prueba esto Prueba lo otro Mira, no Mejor estas cartas Estas otra Etcétera Etcétera Es muy difícil Montar una baraja Y primero Montarla no significa Que te salgan acorde Como quieres que te salgan Eso es otra cosa Muy diferente Muy, muy, muy diferente Pero bueno Ya veremos Ya veremos Como sigue Lo voy a dejar aquí La próxima semana No sé si jugaré Al Hearthstone Al Matt and Mike Duel's of Duel's of Champion Perdón Que me lío O si cogeré Haré una guía Del Funt Manager 2014 O Una guía Que también quiero hacer Del Ya lo diré De Cómo renderizo yo Los vídeos Del No me sale el nombre Del Sony Vegas Etcétera Etcétera Quiero ir empezando A hacer estas cosas Y lo iré haciendo Los viernes Vale O haré algún especial De algo O traigo algún Juego No lo sé Hay muchas Muchos vídeos De Hearthstone Muchos manuales De Hearthstone Pero a lo mejor No tocan lo que tú quieres Hay millones Millones Y millones De maneras De hacer Una baraja A que sí Si queréis Alguna en especial O Buscar una sinergia Con algo No sé Comentármelo Y yo lo miro Y yo haré un vídeo Intentando hacer una buena baraja Y practicando con ella ¿De acuerdo? Pues Lo voy a dejar aquí No llevo ni 25 minutos Pero No creo que sea Muy interesante Poner otro Otra batalla Que puede durar Muchos minutos Como habéis visto Y nada Espero que Mi perra Sedlan Que dice un poco Y no se estese Eso es que me vea A mí estesado Pobrecilla Y nada Y solamente deciros Pues eso Que nos vemos En el siguiente episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Y añadid las favoritos Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós